Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde nuestra parroquia en San Juan Bautista de Acatlán. Hoy en este día de fiesta en el que celebramos a Nuestra Madre Santísima la Natividad de María, o sea, el nacimiento de la Virgen María. Así como celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, celebramos el nacimiento de Jesús y celebramos el nacimiento de la Virgen María. Son los tres grandes santos que en todo el año celebramos su nacimiento. Pedimos por todas las mujeres que llevan el nombre de Natividad, por todas las personas que son muy devotas de la Divina Infantita, también que hoy celebramos también en esta vocación hermosa de la Virgen Niña. Sean todos ustedes bienvenidos. Les invito a poner sus intenciones en los comentarios que aparecen abajo. Ustedes pónganlo, yo en la misa tomo esos comentarios y los ponemos en el altar del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos. Saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Amén. Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gloria al Señor, que venga en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Oremos. Amén. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial para que a cuantos hemos que hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro del profeta Miqueas Esto dice el Señor Señor, de ti, Belén de Fratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remotan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios Me llenaré de alegría en el Señor En el Señor Confío, Señor, en tu lealtad Confío, Señor, en tu lealtad Confío, Señor, en tu lealtad Mi corazón se alegra Con tu salvación Me llenaré de alegría En el Señor Cantaré al Señor Por el bien que me ha hecho Toca en tu lealtad Tocaré mi música en honor Del Dios altísimo Me llenaré de alegría En el Señor En el Señor Aleluya, 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 Aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia, Jesucristo nuestro Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. y se acabó, pudo haber sucedido así, claro, para Dios nada es imposible, Dios pudo haber mandado a su hijo a que viviera y viniera de esa manera al mundo, pero no fue así, Dios quiso que su hijo naciera como lo escuchamos en el libro del profeta Isaías y hoy en el libro del profeta Miqueas, que naciera de una mujer, como nace cualquier niño, Jesús nació como nosotros, pero aquí hay que reconocer mucho algo muy importante, un instrumento, Dios utiliza y escoge un instrumento muy bello que es una virgen, una muchachita virgen, dice el evangelio, María estaba desposada con José no se había casado con él, estaba desposada y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo esto es muy muy común que los hermanos que no conocen la fe católica discriminen a María y digan que no pudo haber sido posible, pero sí es posible y los evangelios lo remarcan hoy en el evangelio de San Mateo y si ustedes quieren ver más a detalle está el evangelio de San Lucas cuando dice que María era una virgencita, era una muchacha que no había estado ni estaría con varón alguno, solamente se utilizó también a José para que no tuviera problemas María en recibir a Jesús sin problema, hay que recordar que en los tiempos de Jesús el adulterio comprobado era pagado con piedras, mataban a la mujer adúltera hasta que muriera entonces estar embarazada, sin estar desposada, sin estar casada, era símbolo de morir Dios prepara los caminos y una de las cosas que prepara es a María cuando ustedes van a confesarse, cuando ustedes empiezan el rosario el sacerdote o la señora o el señor que dirige el rosario comienza diciendo ave María, que más, purísima y la gente responda, responde dicen sin pecado concebido, pero está mal dicho, es ave María purísima sin pecado original concebida estamos reconociendo a María, no a Jesús, por eso cuando el rezandero dice ave María purísima, la gente responde sin pecado original concebida la gente ahorita como cada vez somos más flojos decimos sin pecado concebido mal dicho, le falta original y es concebida, sin pecado original concebida María es la única persona que fue concebida sin pecado porque, porque era importante, porque María era influyente, porque María era casi diosa o porque, no, fue concebida sin pecado como lo dice el ángel Gabriel para engendrar en su vientre al hijo de Dios, no cosa menor imagínense nomás que a ustedes se les aparece el ángel Gabriel y les dice lo que le dijo a la Virgen María, vas a concebir María, vas a concebir al hijo de Dios no, pues yo creo que muchas hubieran dicho, ay no, 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 yo no puedo, no, búscate otra no, yo ya estoy vieja, no, yo eso no puedo, ay a poco yo voy a hacerla, ay no, 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 no te creo ay, vete con ese cuento, con otra, verdad que si hubieran hecho eso más de alguna mujer que estoy viendo en la televisión yo creo que sí, no era cosa menor, nosotros vemos a la virgencita y vemos al ángel Gabriel ahí hincado diciéndole, Ave María, el Señor está contigo ay que bonita la, pero no, me imagínense nomás, pónganse en los zapatos de la Virgen María un minuto, lo que pasó por su mente por eso, no cualquier mujer hubiera podido aceptar este mandato de Dios y por eso celebramos el nacimiento de la Virgen María sin pecado original concebida María nace en el vientre y es engendrada en el vientre de Ana y Joaquín sus padres, de la Virgen María y viene al mundo sin conocer varón sin concebir pecado y sin vivir con un hombre sexualmente hablando ¿vivió con José? claro que sí tuvo relaciones con José, no tenemos pruebas de eso y yo no me gusta tener la mente tan puerca, por no decir otra palabra aquí como la tiene mucha gente ellos piensan que sí, porque ellos así son pero, ¿a poco no pudo María vivir sin tener relaciones sexuales? claro que pudo como mucha gente, incluso hoy, todavía puede yo conozco muchas personas que viven sin tener eso y son también felices y se realizan completamente no se diga la madre de Jesús que toda la Biblia en toda la Biblia no se habla de una relación sexual entre María y José al contrario, se habla de que María permaneció virgen así que hoy que celebramos a María niña su divina infantita yo creo que ya la tienen arreglada con flores ahí en su casa esas niñas que venden así acostaditas ¿si las han visto ustedes? unas encueraditas ahí están acostaditas como dormidita la divina niña o la divina niña que no se le debe de decir divina la divina infantita divina no porque la palabra divina es propia de Dios se le dice la niña la niña virgen o María niña o cosas así se acostumbra divina niña pero deberíamos de de quitar esa divina niña por decirle la niña María mejor para no equivocarnos y no caer en idolatría porque a veces los católicos somos idólatras porque decimos esos términos que son propios de Dios así que vamos a pedir a esa mujer llena de pureza concebida sin pecado que no comete pecado y que es el instrumento para que Dios venga a nuestras vidas que nos ayude imagínense ustedes como podemos amar tanto a Jesús y no amar a la que le dio a luz a la que lo amamantó a la que lo cuidó y lo crió ¿se acuerdan ustedes de una mujer que le gritó a Jesús? yo me acuerdo mucho de ese evangelio pero nomás que ahorita no me sé la cita pero está pronto ya pronto lo vamos a escuchar una mujer que encontró a Jesús y le dijo dichosos los pechos que te amamantaron ¿se acuerdan ustedes que le dicen eso a Jesús? le grita a una mujer se está refiriendo dichosa a la mujer que te cuidó que es tu madre así es así que hoy celebramos el nacimiento de la Virgen María imagínensela cuando estaba chiquita a la Virgen María qué preciosura de mujer qué orgullosa estaría su mamá Ana y Joaquín cuando recibieron a esa niña a lo mejor ellos sin saber lo que iba a pasar con esta muchachita quizá ni ella poco a poco Dios le fue revelando a María los planes que tenía para ser la madre de su hijo le pedimos a la Virgen perdón por todas las personas que la ofenden por todas las personas que piensan mal de ella y que hablan tantas porquerías de ella cuando ellos ni siquiera cumplen lo que dicen te pedimos perdón madre nuestra por tantas faltas por tantas calumnias y por tantas burlas hacia ti perdónanos señora nuestra que así sea pónganse de pie por favor presentemos en este bello día nuestras intenciones al celebrar el nacimiento de aquella por la cual Jesús sol de justicia se presentó confiado en nuestras oraciones a sus hijos vamos a responder por intercesión de tu madre escúchanos para que los fieles que han consagrado a Dios su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu a imitación de María amen cada día más la virginidad que han prometido oremos para que el pueblo de la antigua alianza de cual nació María arraigue cada vez con más fuerza la fe en el Dios único y llegue a conocer también en Jesucristo al Mesías esperado oremos para que el Padre del cielo que dispuso que el nacimiento el nacimiento de María anunciará la alegría al mundo entero se compadezca de los que lloran y ven este mundo como un valle de lágrimas oremos para que todos nosotros ayudados por la intercesión poderosa de María Virgen fiel perseveremos en el bien hasta la muerte oremos pedimos a Dios por todas las mujeres que llevan el nombre de natividad por todas las personas devotas a la Virgen niña o a la niña virgen a nuestra Madre Santísima para que Dios las bendiga los bendiga donde quiera que se encuentren por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor Padre Santísima 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No. No, 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 no. 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 Ajudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a darle al de al lado un saludo, sin darnos la mano, un saludo con una reverencia de paz. La paz con todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que nos invito a hacer la comunión espiritual, como aparece en pantalla, con mucho respeto y nos acompañen con el canto de la Sagrada Comunión. ¡Gracias! 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 Entonces, eso hace que la persona comprenda y asimile eso! Porque si no, pues van a quedar igual que como estábamos quizá. Entonces, las lecciones bíblicas son un esfuerzo extra que hacemos en este canal y también yo quiero que se enseñen a manejar su Biblia. Hay una señora por ahí el otro día me escribió porque me hizo una pregunta de cosas que se dicen en las lecciones bíblicas de manera muy obvia, muy obvia y entonces yo le dije, le pido por favor que vaya a la lección bíblica número 14. Ah, pues casi me puso como, que cómo es posible que le conteste así, que para eso estoy, que qué grosero, que bueno, es que a veces hay mucha flojera, ¿verdad? Y hay cosas que están en las lecciones bíblicas que resuelven y responden esa interrogante de manera tan amplia que a veces lo que tenemos es flojera y queremos todo rapidito y todo facilito. Así que yo les invito a que disfruten las lecciones bíblicas con calma y por orden. Eso les va a ayudar muchísimo a amar más todavía la Sagrada Escritura. Bueno, pues nos vemos mañana, si Dios nos permite, en la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted.